Ta-ta-ta-ta Oh, oh, oh 3, 3, 3, 4, 3, 4, 0 If you wanna, we can run away I know you think about it everyday How can I say no to that pretty face? Baby, we can leave today Te juro como tú me gusta, no me gusta nada Hace tanto tiempo que mis sueños te gustaba Quiero estar contigo cada madrugada Y que que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's runna, 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 runnaway now Runna, 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 runnaway now Con la luna llena, solo se la arena Runna, 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 runnaway now Runna, 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 runnaway now Runna, 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 runnaway now Con la luna llena, solo se la arena You know me baby, sticky, dirty, dirty, let's go Fundo camina para ser mall, culo grande sin sur y temor Más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror Soy fanático de tu juego, tú eres coqueta sin ego Rompo el GPS, dentro de ti me explondo y navego Si no vamos a la fuga ni furia no puede encontrar con mi plan de escape Solito en la arena, con par de botellas puede ser que te destapes Si vale, me invica el pelo que jale Hightack soy un loco de menta que esto le sale Dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos roncan de dinero y plomo Pero ya en modo de silencio calladito te la como es que me trae Ay, ay, en un viaje sigue poniéndome high Y así me trae, ay, ay, tú si me gustara te toca darme like Baby, let's run away, run away, run away Run up, run up, run up, run up, run up, run away, run away Con la luna llena, solo sin la arena Run up, run up, run up, run up, run up, run away, yeah Solito en la arena, solito en la arena Bajo la luna llena, tú me pudo esto morena Con la luna llena, solo ya en la arena Quiero quedarme contigo, de la noche a la mañana Quiero perderme tu envío, como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a Palabra Si me dices cosas tan bonitas Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I leave it all behind just to be with you Runa, 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 runa away now Con la luna llena, tú solo se traeran Solito en la arena, solito en la arena Bajo la luna llena, tú me pudo esto morena Por la luna llena, solo se la haré Let's run away Dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Let's run away Let's run away Run away with you